FBS San Juan Puerto Montaña, ¡crecemos contigo! ¡Gracias! 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 ...de llevar el control de este concurso en todo el machado, ahora podemos que también se meten de diferentes compañeros. ¡Gracias! 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 Pues, ¡Gracias! Pues, ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! El pueblo de San Juan Montaña ¡Está! ¡Con al pie! ¡En alto! ¡Gracias! locutor si me haces el favor póngame una tradición que no hable de amor quiero que el ser de esta mujer es para Dios que me cura todo amor que le está a ser mi amigo que no tenga voz vayan animando a la gente bonita que se encuentra hoy concursando ya que aquí nos mandan un reporte directamente de nadie ahí es se llega no 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 Y yo no soy feliz, mamá, que joven, con una ilusión, que gritaría. ¡Suscríbete al canal! 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 a las señoras que se han visto, creo ya casi, casi finalizando y así como decía el comité que organiza este evento que no se va a calificar por el partido pero sin embargo yo no me pude a todo el público en general a los que nos visitan de diferentes lugares lo que hacen en este trabajo es un trabajo que se hace desde años lo cual aquí podemos presenciar podemos ver de que hay señoras que en una hora ya han terminado la verdad es muy interesante esto de que es muy rápido pues para mi porque en el país tienen una lo que creo que es importante de como para hacer un trabajo y está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Rápidamente le vamos a pedir de favor al comité que organiza que vaya sentando los jueces, ya que ellos deben tener una lista de quiénes son los que vienen recomendando como para calificar el trabajo, ya que hace rato he pedido una lista como para mencionar quiénes son, y aquí pues no hay nada, lo cual hay que responder. Vamos a aceptar la decisión de los que cooperan para esto, y lo cual se va a hacer quiénes son los jueces. Juan Marcos, Andrés Guzmán Félix, Silvano Félix Catalán, Diego Bonilla, Francisco Catalán Galvez y Agustín Ventura Galvez son los que van a ser como jueces de esta tarde para poder calificar el trabajo que se está llevando a cabo hoy en esta tarde. Creo que sí, dentro de un momentito más ya estamos viendo a la terminación de sillas también, ya casi casi a las participantes de la silla también ya están cerrando para poder ahora sí, este, cerca dedicada a cada quien con su premio, el primero, segundo y tercero, hasta cuarto, quinto lugar. Gracias. 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 Hola. Beatriz Marcos. Catalán. Es la que se llevó el primer lugar. Órale pues. Gracias. Un aplauso para la señora Beatriz. En segundo lugar ocupa la señora Simona Galvez Félix. Un aplauso por favor. Y la Diana por favor. Ahora le pueden seguir nomás, estamos ya con esta señora que ocupó el segundo lugar y también ocupa la señora Concepción Gales Pastrana el tercer lugar. Fuente los aplausos de esta zona ganadora de esta tarde. ¡Suscríbete al canal! Solanos, Solanos, a usted le tocó tejer la silla, le tocó concursar, ¿es difícil tejerla? Sí, es difícil. ¿Cuánto cuesta la palma para tejer la silla? No, palma está claro, ahorita. ¿Cuánto cuesta? Doscientos, doscientos. Doscientos está en la docena. ¿Y para cuántas sillas alcanza? Cinco, seis, cinco. Sí, se lleva los palmos también. ¿Aparte la pintura también? Aparte la pintura. ¿La pintura cuánto cuesta? Un poquito más, de ciento cincuenta. ¿Y compran de qué colores? Azul, rosa y verde. ¿Y cuánto está costando la silla ya hecha? Así como esta. Como no sé vender y nada más estoy pidiendo. Ah, usted nada más teje. Pero más o menos, más o menos, ¿en cuánto viene saliendo? Sí, sí, cuánto lo venden. ¿A usted le paga por dinero? Sí, claro que sí, vamos a esperar las indicaciones. Ya creo que cerraron a estas señalas con estos ruedos de oro, digo yo, porque como es que realizar este trabajo es algo muy interesante, pues. Muy bien, muchas gracias, pues, Luciana. Muy bien, muchas gracias. Sí, 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 sí. Ponga, se recuerdo. No, 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 no. Por figura. Por primero, primero. Andra, segundo. Ah, sí, 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 sí. Así sí, ahí está. Ahí está. Ah, sí, 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 sí. Ahí están viendo a los señores jueces. Yo desde aquí puedo decir que todos son primer lugar. Pero el último palabra que lleva al público que está en la mesa. El juez es el que determina. yo para mí que valoro mucho el trabajo de esta señora, para mí que todas se llevan en primer lugar pero no es cierto, la última palabra la tiene y después el que va a calificar, el que va a decidir quién se lleva el primero, el segundo, el tercer lugar de esta tarde la última felicidad de toda la señora, ya que es un trabajo muy complicado, pero la ve, ahora sí que hace muy bonito, porque el tercer lugar es su trabajo por tanto de segundo lugar, vamos a hacer esa artística que aquí se necesita un amigo, mi hermano Bento Jardín, siempre presente Justo por bastante oh venga, no que perdió, pero todo va a ganar ¡Ah, es difícil! ¡Aye! ¡Está bien! ¡¿Por serio?! ¡¿Por serio, centro?! ¡Está bien eso! ¡Está bien! ¡Segundo! ¡Yo también digo que segundo es segundo! Vamos a seguir una viernes a la banda, por favor, para esta señora, por favor, y especial para todas, a esta señora, dice ya. Así es, esta señora, pues, agarra el primer lugar. El segundo lugar, nada más y nada menos que la señora Margarita Guzmán Félix, es la que se lleva el segundo lugar. Gracias, un aplauso. El tercer lugar se lleva a la señora Hermelinda Pastrana. A ver, los que nos mandan por acá. El tercer lugar. A ver, pues, así quedó en este lugar del tercero. Pues, así como les digo, a todas son ganadoras. Y lo cual, vamos a mencionar el último lugar, que también sale premiada a la señora Ignacia Marcos Villanueva, cuarto lugar. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Si pasa! ¡Si pasa! ¡Si pasa! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Agáchenle! ¡Aguanta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Eh! ¡Aguanta! ¡Qué chidardo! ¡Eh! 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 ¡Bájale! 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 ¡Despacio ahí! ¡No lo gire, güey! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Eh! ¡Cuchy, cuchy, cuchy! ¡Bájale! ¡No lo giren! ¡A la madre no sale! ¡Alcelo, güey! ¡Ayúdanle, güey! ¡Alcelo, güey! ¡Alcelo, arriba! ¡Bájale! ¡Sabre, cabrón! ¡Bájale, güey! ¡No griten tu vieja! ¡Debájale! ¡Bájale! ¡Ay, compás! ¡Bájale, güey! ¡Polese! ¡Aquí está! Ponle un palo ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí está! ¡Puere wey! ¡Vale! ¡Puere el trabajo! ¡Vale con la piedra! ¡Vale! ¡Vale! ¡Papá! ¡Vámonos! ¿Cómo te hace? No vas a nadar ¡Ya! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si no, no va a salir un gran... ¿Dónde está? Es que si no, no va a salir bien mi trabajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me quedaste más? ¿Me quedaste más? ¿Dónde está? ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bechineto! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! El último, ya. 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 dernier. El último, ya. Y, pues. Al momento, ya. Y, pues. El último, ya. Y, pues. ¡Gracias! 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 sale sale aquí levantamos saludo el amigo que cooperó desde estados unidos dice aquí el pedro guzmán gálvez marcelino solano garcía raúl gálvez cano felipe solano félix felícito de los santo gálvez modesto luna santiago juvenal guzmán juárez javier martínez félix claudio gálvez pastrana anaberta martínez félix alberto solano félix gregorio solano gálvez salomón gálvez guzmán regino solano gálvez jose luis gálvez gálvez lucio gálvez pastrana elvira gálvez gálvez sergio solano marcos césar solano catalán jorge solano catalán santiago galinto y pedro garcía sale son los que cooperaron desde estados unidos al sale yo que nací acá tú ya lo llaman y tu amigo no nací acá cooperación sí y virgen del carmen golvena nadie no jesía no a nadie base ya lo llaman el chino esa ley tigertán a chile colón yana ¡Colorito! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Más a lo bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Más a lo bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Más a lo 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 bonito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y saludamos a toda la gente que se encuentra en Estados Unidos Eso Y arriba todos los organizadores Saluditos por ahí 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 Goza lo bonito Saluditos por ahí Saluditos por ahí Saluditos por ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito suena! ¡Cheli y su tejado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dabit, dabit, sabrisa un reloj! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Recuerda, ya grabamos fiestas patronales ¡Ay, ay! 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 Ay, ay! ¡Ay, ay!